Shalom Aleichem, Comunidad Nazarena de Yisrael, presenta Emit, La Verdad Una vez más, Shalom hermanos Vamos a continuar de esta parasha que es, se titula, como lo hemos dicho anteriormente del principio de Shabbat, ayer, Korach Esta palabra me llama mucho la atención porque trae a ver en todo lo que es el mensaje, en toda la porción de la Torah, el mismo nombre, Torah, significa de esta manera De esta manera Ahora, Korah tiene la palabra Korah, que significa calvicie o ser calvo. Y vemos que yo creo que en todo lo que es la Parashah nos da algo de entender el mismo título, Korah, que lo que es la calvicie. ¿Qué es calvicie, hermanos? Es algo que falta en un lugar. Por ejemplo, cuando hay una persona que no tiene pelo, pues solamente se le llama una persona calva. Entonces vemos que en sí, cuando hay un campo que no hay, vamos a decir, zacate o hierba, plenamente eso es algo que es calvo. Entonces vemos que cuando Yahweh habla por medio de Moshe, todas estas palabras, las dice de tal punto que cada palabra tiene su mensaje. Y ese mensaje tiene algo codificado. Ya nuestro hermano Kalef, en el principio de Shabbat, mencionó muchas cosas bien interesantes. Yo nomás quiero mencionar otras cosas que no se mencionaron. En lo que es Korah, dice el Mikdash, los escritos antiguos, que la razón por qué Korah se reveló, y nuestro hermano Yohanan lo dijo en la mañana, fueron varias razones. Una de ellas, lo que mencionó nuestro hermano Yohanan, lo que mencionó también nuestro hermano Kalef, pero también una de ellas fue lo que era ser influenciado por otra persona. Y vemos que cuando uno es influenciado puede ser de dos maneras. Puede ser la manera positiva o puede ser la manera negativa. Y vemos que en el caso de Korah, tenía la opción de escoger lo bueno o escoger lo malo. Pero, dice el Mikdash, que él fue influenciado por su esposa, y la manera por qué fue influenciado. En el capítulo 8 de Números, de Bat Milbar, no lo vamos a leer, pero como referencia del verso 5 al verso 7, Yahweh manda a Moshe que le diga a los hijos de Lewí que se purifiquen. Y que le dice allí, en el verso 7, así como los que vas a purificar, rocilla el agua de purificación sobre ellos, capítulo 8, verso 7 de Bat Milbar, Números, y haz que se resurren todo el cuerpo con una navaja, y haz que laven sus ropas y se laven a sí mismos. Cuando Yahweh manda, por medio de Moshe, hacer todo esto a los hijos de Lewí, estamos hablando de todos los hijos de Lewí, aquellos que habían sido apartados para el ministerio del Mishka, el lugar separado que Yahweh iba a recibir. Y vemos que, dice el Middash, los escritos antiguos, que cuando Cora vino de nuevo, o sea, a su casa, su esposa no lo reconoció, y dijo estas palabras, ¿qué te pasó a ti?, le dice, que no te puedo reconocer. Cora le explicó a su esposa que Moshe había ordenado el procedimiento, así como el episodio, dice que él se puso apenado de lo que, o sea, de todo ese proceso, porque no solamente habían hecho ese proceso de inauguración de ellos, sino también que a Jarrón los levantó, o sea, una forma de, así como el Bat Milbar, cuando se levanta al caballero, o también al papá, se levanta, así también los levantaron a ellos. Dice que se sintió tan apenado que todo el proceso no le pareció. Dice la esposa de él, dijo él, de consiguiente, que Moshe le había dicho, no solamente él, sino todos que ya estaban purificados, pero él dice que se lamentó por todo el proceso. El corazón de su esposa estuvo enojado, o sea, por supuesto, y dice, exclamó a grande manera, dice, Moshe te odia, dice, y te está tratando de humillarte. Eso le dijo. Cora le respondió, pero Moshe también hizo lo mismo con sus hijos, o sea, no solamente conmigo. Su esposa le volvió a responder, le dijo, a él no le importa todo lo que hace para degradarte a ti, dice, en el proceso. En otras maneras, no le importaba hacer lo que él necesitaba hacer, es para hacerlo a él, degradarlo a cierta manera. Y vemos que desde ese momento, Cora tuvo la opción de escoger dos cosas, la rebelión o la sujeción a Yahweh, y vemos que él escogió la rebelión. Y vemos que ya nuestro hermano Caleb dijo lo demás en el principio de Shabbat, y solamente quiero mencionar unas cuantas cosas. Entonces, nuestro hermano Caleb mencionó en el principio de Shabbat acerca de un hombre que estaba, que había hecho también un juramento de esos, todos esos hombres, incluyendo los 250 hombres que estaban en rebelión, incluyendo, por supuesto, el mero jefe, Cora. Pero aparte de estos tres hombres, y lo vamos a ver en capítulo 16 de Números, principio de esta parashah. Vamos a leer nuevamente, dice, Vemos que cuántas personas hay en ese verso, envueltas, en la rebelión. No, en ese verso, ¿cuántos? Cuatro. No estamos incluyendo los padres, estamos incluyendo las personas que estaban allí. Eran, Natán, Abirán, On, y el mero jefe, que era Cora. Entonces vemos que de esos cuatro, en todo el proceso de la parashah, el capítulo 16, y capítulo, básicamente capítulo 16, se menciona de todos ellos, pero solamente, como dijo el hermano Caleb, el único que no se menciona después fue On. Y vemos que, de acuerdo a Rashid y a otros escritos, dice que On había dado juramento que él iba a ir el siguiente día. Porque si vemos el verso 2 en adelante, ¿quién dijo, quién propuso todo esto en el mero principio? ¿Quién se reveló primeramente? Cora. Cora. Pero, ¿quién propuso acerca del inciencio? Cora. ¿Fue Moshe o Cora? Cora. Cora. Y vemos que él fue el que, o sea, propuso o dio en sí el, el, esta rebeldía de hacer algo que no le pertenecía. Y vemos que después, en el siguiente día, o sea, eso quizá de haber sido en la noche, el siguiente día, vemos que On ya no aparece. No se menciona para nada a On. Los escritos dicen, incluyendo Rashid, que su esposa, ella no estaba de acuerdo de lo que estaba, o sea, toda esa rebeldía no estaba de acuerdo para nada. Y lo que ella le, lo que ella hizo es que ella le dio una bebida fuerte a él para que se fuera a dormir. Y en la mañana, cuando llegó la mañana, los mensajeros de Cora vinieron. Lo que pasó es que ella dice, lo escritos, que ella se descubrió su cabello y se lo dejó suelto. Y vemos que en la ley oral, o sea, en toda la Torah no habla acerca de una mujer que se tiene que cubrir, pero en la ley oral sí. Y vemos que en sí, ella se descubrió y los mensajeros vieron una forma de no sujeción, que no estaba sujetada la ley. Entonces, ella lo hizo por una razón, para que no, su esposo no fuera a la rebeldía. Y vemos que los mensajeros lo vieron a ella, dijeron, ¿qué está pasando aquí? Se dieron vuelta y se volvieron a campamento, salvando a su esposo. Vemos que en los siguientes versos, que cuando el terremoto viene, vemos que su esposa, cuando en los versos siguientes de capítulo 16, dice la Torah que la casa de Cora, incluyendo a Abiram y a Datán, se empezó a tragar la tierra. ¿Se dice, verdad? Pero vemos que en los escritos antiguos dice que allí la esposa de On, también la cama de On se iba hundiendo y que ella agarró a su esposo, o sea, ya casi colgándose, yéndose para, o sea, para lo profundo del hoyo, o sea, del terremoto que estaba pasando, salvando a su esposo una vez más. Y vemos que, no vamos a mencionar, no vamos a leer ese verso, solamente lo vamos a dar como referencia. En el capítulo 9, parece que es de Proverbios, verso 1, perdón, capítulo 14, verso 1 de Números, donde habla de dos mujeres, una que edificó su casa y otra que destruyó su casa. Capítulo 14, verso 1. Vamos a hablar un poquitito acerca de estos dos hombres, porque la Torah menciona algo, o sea, enfatiza algo bien verdadero de estos dos hombres. Gracias. 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 Verso 11. Verso 11. Verso 12. Dice. Y envió Moshe a llamar a Adatán y Abiram, hijo de Eliad, mas ellos respondieron, no iremos allá. En poco, dice Moshe, en poco, perdón, en poco que nos hayas hecho venir una tierra que destila es la leche y miel para hacernos morir en este desierto, sino que también te haces amo de nosotros imperiosamente. En otras maneras, lo que ellos estaban diciendo a Moshe es que Moshe había hecho todo lo que había hecho a llegar al cierto punto de líder o de rey por sí mismo, por nadie más. Y vemos que, en realidad, lo que ellos estaban haciendo era una... ¿Qué es lo que dice en el sexto o séptimo mandamiento? El sexto mandamiento dice, no mentirás, ¿verdad? No dirás falso testimonio. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos allí? ¿Quién le había dado tú la potestad hasta cierto punto a Moshe? Yahweh. Yahweh lo había asignado a él, al pueblo, a la tribu de Levit, a hacer ciertos servicios en el Mishkan, en la tienda de asignación. Y vemos que todo lo que estaban diciendo ellos era al revés. Estaban diciendo, volvamos a Egipto, a Mishraim, porque allá nos iba más fácil que aquí. Y vemos que, ¿qué es lo que pasó en la parasha anterior, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Hubo mortandad en la parasha anterior? ¿Aprendieron estas personas? Por supuesto que no. Pero, una vez más, si estos hombres... En capítulo 12, al verso 15, está hablando de Datán y Abiram. Pero, ¿por qué menciona a estas dos personas meramente? ¿Por qué? Esto quiere decir que si Moshe hizo lo que tenía que hacer de explotar de esa manera, ya no lo estaba haciendo en su propia cuenta. ¿Lo estaba haciendo para quién? Para Yahweh. ¿Por qué? Porque ya no estaba insultando a Moshe. Estaba insultando a Yahweh. Porque él, el que estaba dando meramente los mandamientos, por medio de Moshe, a todo el pueblo. Pero cuando ellos lo insultaron a cierta manera, quiere decir que ya Moshe ya no lo estaba haciendo de parte de él. Porque a él le podían hacer lo que le tenían que hacer. Pero, meramente, ya Moshe dice, ¿tú has pecado con quién? Con Yahweh. No conmigo. Tú me puedes hacer lo que tú quieras. Pero, tú has llegado al momento que ya la paciencia llegó hasta aquí. Pero, vamos a ver un poquito más. La historia de Datán y Abiram no llega hasta allí, hermano. No era nuevo. Esto venía desde Mishrayim, del tiempo de Egipto. ¿Por qué? Vamos a ver varios versos. ¿Se acuerdan aquellas personas que estaban discutiendo, perdón, cuando Moshe va a ver a sus hermanos que están en esclavitud y que lo están maltratando? Ve a un egipcio que estaba maltratando a otra persona. Y llega de cierta manera que Moshe se enoja y dice que lo mata al egipcio. Pero lo mata y llega a cierto punto que lo entierra en la arena. ¿Quién era esa persona que estaba maltratando? Era Datán, hermano. Era Datán, hermano. Como lo explico antiguo, dice Rashid que era Datán el que lo estaba maltratando. Pero lo desagradecido que él era, que el día siguiente, dice, y lo vamos a ver, vamos a ver los versos, hermanos. En Éxodo, capítulo 2, verso 11, lo voy a leer. Dice, un día cuando Moshe era un hombre crecido, ya salió a visitar a sus hermanos, a los hijos de Yisrael, y los vio luchando con trabajos gravosos. El vio a un egipcio, un Mishramí, golpear a un hombre hebreo, uno de sus hermanos, y miró a este lado y al otro. Cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al Mishramí y escondió su cuerpo en la arena. El día siguiente, él salió, vio a los dos hombres hebreos peleando el uno al otro. Entonces, dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intención de matarnos como mataste al Mishramí? Moshe tuvo miedo claramente y pensó, el asunto es conocido. Pero, la pregunta cabe una vez más. En ese día que estaban golpeando a esa persona, que de hecho era Natán, el día siguiente vino de nuevo, ¿verdad? Que él halló a otras dos personas discutiendo. ¿Quiénes piensan ustedes que eran esas dos personas? Natán y Avirán, otra vez. No agradecidos lo que había pasado, sino al contrario, desagradecidos. Le dice, ¿quién te ha puesto como tú, como príncipe? Pero, vemos que en sí, más adelante, dice en el verso 15, aquí mismo de Shemot, 2.15, dice, Cuando Faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón. Y vemos lo siguiente, pero, ¿quién le dio voz a Faraón? Natán y Avirán. Ellos mismos, lo mismo que lo está defendiendo, ellos mismos van a donde Faraón le dice, Aquel que mataron es Moshe, el príncipe. El mismo, esas dos personas, desagradecidas una vez más y otra vez más, y Moshe todavía teniendo mucha paciencia. Vemos un poco más adelante, Después que pasan el mar de Junkos, vemos que después que pasan el mar de Junkos, los escritos dicen que también se volvieron a quejar el pueblo de Yisrael. Pero en medio de ellos, los que empezaron a quejarse, fueron Natán y Avirán, otra vez. Pero, ¿por qué salen estas personas mucho en todo este Parashah, hermanos? Aparte de Cora. Ellos tenían, en el verso, capítulo 26 de Batmibar, lo vamos a ver, por favor. 26, verso 9, si ustedes lo quieren ver en sus casas, dice que, de números, 26, verso 9, dice que estos hombres eran de renombre, tenían una reputación bien grande. Y vemos que en sí, estos hombres no eran cualquier persona, tenían un rango, tenían una reputación. Tenían, o sea, riquezas de cierta manera, porque salieron con muchas riquezas. De hecho, Cora tenía mucha reputación en Egipto. Y se dice que él era uno de los que, en sí, ayudaba al faraón en ciertas maneras. En ciertas transacciones de negocios. Quiere decir que era una persona de alto rango, de nombre. Y vemos que en sí, ellos lo traían desde Egipto, de Mishraim. No solamente él, sino estas dos personas, Betán y Abirán. Ni una yod, ni una tilde pasarán de la tora. Cualquiera que obedezca y enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Están invitados a las clases de Hebreo. Todos los lunes a las 7 p.m. Para más información, llame a los teléfonos que saldrán al final del programa. Las clases de Hebreo son ofrecidas en la Cajilá de Southgate, California. Están invitados a congrearse con nosotros. Nuestras comunidades están situadas en las ciudades de Southgate, en el 3219 Liberty Avenue, Southgate, California, 90280. Teléfonos, 562-688-3759. Y también en Grand Terrace, en el 12030 Vivienda Avenue, Grand Terrace, California, 92313. Los teléfonos también allí son, 626-257-8668. Están invitados a que nos acompañen a nuestros servicios de Shabbat, igualmente a las clases de Torah. Capítulo 16, verso 41, dice de esta manera. El justo, pero justo al día siguiente, la congregación completa de los hijos de Yishra'il murmuró contra Moshe y a Harón, Ustedes han matado a la gente de Yahweh. Vamos a aclarar algo rápido en estas maneras. En capítulo 16, verso 2 y 3, dice Korah de esta manera. Y le dice a Moshe en su propia cara. O sea, tú sabes que la gente de Kadosh, cuando le dice esta palabra a la gente de Kadosh, él no dice todos nosotros, o sea, todos nosotros, excepto por quién, por Moshe. Está haciendo la diferencia allí, Korah. Está diciendo todos somos Kadosh, todos estamos en este grupo, pero tú no lo eres. De hecho, a Moshe también, en ciertos escritos de Mikdash, también lo estaban acusando de adulterio. Y vemos que era una gran mentira. Y vemos que en el verso siguiente, dice que él se postró en dónde? En su cara, en su rostro, ¿verdad? Porque era una gran mentira. Y vemos que son farsas que no tenían basados en ninguna verdad. Y vemos que después de la mortandad, cuando esto pasó del terremoto, ¿qué es lo que pasó después, aparte del terremoto? ¿Qué es lo que vino después? Fuego. Terremoto y fuego. Pero después que todo esto había pasado, estos hombres dijeron, tú has matado, ustedes han matado a la gente de Yahweh. Viendo todo este proceso, todo lo que Yahweh está haciendo con su propio poder, Yahweh, vemos que esta gente todavía clamó, ustedes están matando, o ustedes han matado a la gente de Yahweh, al pueblo de Yahweh. Aquí en el, vamos a saltar un poquito más para adelante, en el verso 47, capítulo 16, verso 47, dice, Aharon lo tomó como Moshe había dicho, y corrió en medio a la asamblea, y allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió inciencio, e hizo expiación por el pueblo, y se paró entre los vivos y los muertos, y la plaga, ¿qué pasó con la plaga? Ahora, en el capítulo parece que es 30 de Marín, de Deuteronomio, Yahweh habla acerca de dos campos, el campo de la vida, y el campo, bendición, la Torah sostiene estos dos campos, hermanos, la Torah sostiene estos dos campos, lo que es la bendición, o vida, o lo que es la maldición, y bendición, Yahweh dice, está en la mano derecha, la bendición y la vida, tómala, y también si no quieres, pues también está, en la mano izquierda, la maldición, o la muerte, Yahweh da la opción a esas dos personas, o a ese individuo, pero aquí lo interesante es que, a Harón, dice la escritura, que cuando esas personas, que todavía estaban rebeldes, rebeldes, vemos que ellos, dijeron, están matando al pueblo de Yahweh, y vino de nuevo la plaga, y empezó, una gran mortandad, cientos de personas murieron, a Harón, por medio de Moisés, le dice, ve, agarra el incensario, ve, y ponte, en medio de las personas, para que esta plaga, separe, vemos que, la Torah hace lo mismo hermanos, yo estaba buscando, y vamos a empezar, un poquito de número, aquí hermanos, pero antes de eso, quiero, que veamos ciertos versos, por favor, proverbio capítulo, 15, verso 8, dice de esta manera, de acuerdo, dice, los sacrificios, de los perversos, son abominación, para Yahweh, pero el, se deleita, en las oraciones, de los que caminan, dice, en honestidad, quiere decir, que aquel, que es justo, que es sabe, que es recto, para Yahweh, que es algo, agradable, y eso es lo que dice, el libro de revelaciones, que en las oraciones, de los, son como un olor, dice, agrado a Yahweh, por ello, capítulo 28, verso 9, si una persona, vuelve su oído, para no escuchar, la Torah, hasta su oración, que dice que es, abominación, que es lo que estaban, haciendo ellos, ahí hermanos, volvemos nuevamente, aquí hermanos, la Torah, trae esos dos campos, trae lo que es, la vida, que es también, una forma de, obediencia, verdad, y también, puede traer muerte, que es, disculpa, que ya, de una más, ya, el punto es, es que, la Torah, puede traer esto, Yahshua, lo digo con sus propias palabras, yo no he venido, a abrogar la ley, o la Torah, he venido a darle, el significado, el significado, que debería tener, pero, pero vemos que en sí, cuando, a Harón, está en medio, de esas dos personas, vemos que estaba haciendo, una forma, que le pertenecía, a su lugar, el contraste, que es lo que estaba haciendo, Korah, que es lo que hizo primero, o sea, que es lo, cuál fue el, el, lo primero, que él pidió, a Moshe, mañana, que vamos a hacer, dijo, agarremos, cuantos, doscientos cincuenta, incensarios, verdad, doscientos cincuenta, incensarios, que iban a poner, ciencio, algo que no le pertenecía, a él, algo que no se le había dado, a él, a quien le pertenecía, a esto hermanos, a Harón, a Harón, ahí viene toda la línea, la línea venía a todos ellos, pero al que le pertenecía estar, en el Kadosh, Kadoshim, el lugar donde, se suficiaba el, 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 él, lo que era, a Harón, a él le pertenecía, nadie más, y vemos que estos dos hombres, estos hombres, no le pertenecía, tener esto, sino a Harón, por eso, a Harón, de hecho, estaba en medio de quienes estaban, cuando estaba haciendo ese, procedimiento, en medio de las personas, que estaban muriendo, por él, por eso dice, si volvemos ahí, en el capítulo 16, dice que estaban, en medio de los muertos, y de los, vivos, la Torah trae eso hermanos, vida o muerte, aleluya, capítulo 28, verso 18, perdón, 29, verso 18, de Proverbios, dice, no habrá intérprete, en una nación, o profecía, en una nación, pecadora, pero aquel que guarda la Torah, dice, es, bendecido, 29, verso 18, de Proverbios, si no hay profecía, en una nación, si no hay alguien, que les hable, dice, en una nación, pecadora, no habrá profecía, pero, aquel que guarda la Torah, dice, que será bendecido, que es lo que le pasa, en cierta manera, a Yishraíl, y todos aquellos, que maldicen a Yishraíl, la nación de Yishraíl, que les pasa a esas naciones, ya bueno, los prosperan, ya bueno, vuelve lo que es, la maldición, en bendición, y en cierta manera, lo que Abraham, ha pasado, desde aquellos tiempos, por medio de sus hijos, de sus hijos, de generación, en generación, estas bendiciones, ahora, vamos a ir a ciertos números, ¿lo puedo borrarnos? La palabra Yishraíl, está compuesto, a ver si me puede ayudar, el hermano, Jacob, está compuesto, lo voy a poner, yo sé que se escribe, del lado derecho, al izquierdo, para que ustedes sepan, lo voy a escribir, del izquierdo, al derecho, la letra Q, que es el número, 100, perdón, lo voy a hacer, un poquito más pequeño, para que, más otra, que es el 9, que es el 9, que es Resh, que es 200, más, tau, tau, total, 709, este es uno hermano, tau, 400, es la palabra, que es el 9, hermanos, estaba viendo, que, en lo que es la, gematría, hebrea, la palabra, que devuelven, el número 709, viendo lo que es, la palabra esposa, y, recuerda que, estamos hablando de esposas, anteriormente, también, vienen otras cosas, pero lo que más, me intriga a mí hermanos, es que, Rashid, uno de los, sabios, del pueblo de Yisrael, hace, o mejor dicho, cambia, vamos a decir, la palabra, o mejor dicho, la letra, Q, y lo voy a, cambia esta letra, hermanos, por esta letra, y lo voy a, y lo voy a, y lo voy a, y lo voy a, 603 hermanos y la razón por qué el lo hace hermanos es porque volvemos al nombre que habíamos mencionado anteriormente cual eran los dos hombres que hablábamos anteriormente aparte de Cora muy bien y Rashid lo cambia porque él en vez de supertarse a lo que es la Torah él levantaba la Torah por la rebelión entonces Rashid lo quita lo que es la Kuf y lo cambia con la Dalai total de 603 hermanos en la última parasha hermanos cuando Yahweh terminamos la parasha anterior ¿en qué termina la parasha anterior hermanos? ¿se acuerdan? ¿cómo termina la parasha anterior? o sea en los últimos versos del capítulo 15 de Números ¿se acuerdan? acerca de los ya para terminar quiero mencionar rápidamente que también se menciona en los escritos antiguos que Cora no estaba de acuerdo lo que él decía que Moshe había mandado que cargaran los sitios ¿por qué? ¿qué es lo que dice Yahweh capítulo 15 en los últimos versos? para que no miréis dice en otros versos dice en otras traducciones dice para que no espiéis en lo profundo de tu corazón ¿se acuerdan de ese verso? capítulo 15 verso 39 dice y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y dice y no espiéis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en los cuales vosotros os dice fornicáis en otras maneras el problema de Korach no era un problema externo era un problema interno porque de allí venía lo que ¿qué es lo que dice Yahshua hermanos? acerca de todos los problemas del hombre de todos los problemas del hombre que el mismo hombre se lo agarrea dice ¿de dónde vienen las fornicaciones y los adultos? los delios y la borrachera ¿de dónde vienen todas esas cosas? o sea de allí viene todo hermanos del corazón viene y ¿qué es lo que decía Yeshua? estaba apuntando algo de los mismos del Sitzi hermanos y cada vez que lo miremos nos acordemos de los mandamientos de Yahweh no solamente acordemos sino también hacerlos hacerlos vamos a terminar pero no quiero dejar algo lo medité y lo medité y dije pero ¿cómo es posible que Yahweh haga algo así de esta manera? en el capítulo 16 dice que los hijos de Datán y los hijos de Abirán y de Datán dice que murieron ¿verdad? ¿se dice? ok muy bien eh número capítulo 26 verso 11 dice sin embargo los hijos de Korah dice ¿qué dije? no murieron de hecho Ezequiel capítulo parece que es 26 o 36 dice que el limpio por su pecado morirá dice más aquel que es justo dice su justicia será contada ante los ojos de Yahweh aquel el limpio aquel que quebranta la Torah ese morirá esa alma morirá dice pero Yahweh tiene rajamín tiene piedad con aquel que es justo aquella persona que es recta ante los ojos de Yahweh estos de hecho los escritos dicen que estas personas los hijos de Datán de Abirán y de Korah estaban en lo alto en una montaña y que cuando estaba pasando lo que estaba pasando ellos estaban exaltando el nombre de Yahweh estaban haciendo al revés de hecho ya para terminar en los salmos y de hecho también el linaje del profeta Samuel era uno de los linajes de Korah y también muchos de los salmos en el salmo ahorita si me preguntan ahorita se los doy aparte el salmo parece con 45 46 57 que hablan acerca de los hijos de Korah que de hecho ellos cantaban ellos eran así como nuestro hermano Jacob cantaban mucho y vemos que en si es algo que en si esta esta porción de la Torah nos trae algo de nosotros que si Yahweh ha asignado a alguien como decía Shaul tenemos que ser los sujetos a las autoridades que Yahweh ha dejado no solamente aquí hermanos sino también allá afuera porque Yahweh las ha dejado por algo ni una yad ni una tilde pasarán de la Torah cualquiera que obedezca y enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh están invitados a las clases de Hebreo todos los lunes a las 7 pm para más información llame a los teléfonos que saldrán al final del programa las clases de Hebreo son ofrecidas en la quejilá de Southgate California Yahshua dijo ustedes se mantienen examinando las escrituras porque piensan que en él tienen vida inmortal esas mismas escrituras dan testimonio de mí Shaul dijo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de esta confianza en Yahshua Hamashia toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad para convencer de pecado corregir los errores y entrenar en una vida justa como podemos entender lo que Yahshua dice en las escrituras estudiando la Torah de Yahweh en la la ¡Gracias! ¡Gracias! 628-688-3759 Y también en Gran Teres en el 12030 Vivienda Ave, Gran Teres, California 92313 Los teléfonos también allí son 626-257-8668 8668 Están invitados a que nos acompañen a nuestros servicios de Shabbat igualmente a las clases de Torah Una vez más que Yahweh les bendiga y les guarde Shalom Aleichem Techo y adiciones De cero a terminado Construimos su casa On Point Builders On Point Builders Una compañía de construcción profesional Ofrece a ustedes Construcción en general Nuestra especialidad, remodelación de baños Cocinas, techos y adiciones De cero a terminado Construimos su casa On Point Builders Mi nombre es Gustavo Mario Roldán Médico asociado a la Clínica Médica San Marcos En la clínica ofrecemos los siguientes servicios Medicina general para adultos y niños Ginecología Exámenes del embarazo Exámenes para descartar diabetes Ultrasonido Y electrocardiograma Exámenes de laboratorio El descarte de enfermedades venerias Como el VIH Sifilis Gonorrea También aceptamos el Medicare Para personas de edad avanzada Y si usted no tiene aseguranza Es bienvenido Recuerda Estamos ubicados En 3221 Liberty Boulevard En la ciudad de Sao Kei Te esperamos en Clínica Médica San Marcos Si ve este anuncio Y lo menciona Gratis el examen de diabetes Clínica Médica San Marcos Los especialistas en atender al pueblo hispano Nos esperamos Restaurante vegetariano La Flor de Loto Nos especializamos en crepas estilo francés Chiles rellenos de verduras De queso De picadillo de soya Chiles en nogada Enchiladas suizas Moles rojo Croquetas de espinacas Ceviche de soya Ensaladas Y mucho más Toda nuestra comida es 100% vegetariana Y baja en grasa Para los amantes de la buena salud Venga y disfrute De un delicioso platillo vegetariano En compañía de su familia o amistad Y recuerde También tenemos jugos naturales Para los problemas de estreñimiento Gastritis Colesterol Diabetes Estamos ubicados en el 6531 de Sevilla Avenue En el corazón de Huntington Park Tenemos servicio a domicilio en el área local Gratis En la compra mínima de 10 dólares Su restaurante favorito Flor de Loto Yo tengo 32 años no comiendo carne Soy el dueño de este restaurante vegetariano Donde como todos los días Y tengo una vida saludable Y tenemos disponible para sus fiestas familiares El servicio de banquetes Hola ¿Sabías que abrir y cerrar puertas manualmente ya es cosa del pasado? Hoy Ramse te ofrece disfrutar de la comodidad que ofrecen nuestros productos automáticos Para que tú nunca más tengas que abrir puertas manualmente Ramse te da la oportunidad que lo hagas con tan solo presionando un botón de control remoto Y tus puertas abrirán y cerrarán desde la comodidad de tu automóvil automáticamente ¡Suscríbete al canal!